Mundo Católico presenta El Pulso del Papa El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial Con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer En un video mensaje dirigido a los mexicanos, el Papa dice Sigan siendo guadalupanos Y afirma, la fuente de todo es el amor Francisco incluye al arzobispo de Nápoles entre los nuevos cardenales El Santo Padre reza ante las tumbas de los no nacidos en el Día de los Fieles Difuntos Y también dice el Papa que ayudar a los más vulnerables es tocar la carne de Cristo Y llama a la acción Así puedes ayudar a los damnificados en Valencia, España Iglesias y monumentos de América Latina se iluminarán de rojo por los cristianos perseguidos Inauguran en México el Memorial Papa Francisco Obispos de Colombia condenan un atentado en su país y exigen a criminales abandonar la vía del terror Y por último, intentan eliminar el secreto de confesión en casos de abuso en Costa Rica Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer Queridos amigos radio oyentes, como cada semana les saludamos con afecto, con cariño Agradecemos que esté con nosotros Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farril Y Roberto O'Farril Hola Marisa Hola Roberto ¿Lista para informar? Sí, listísima Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa Sea usted bienvenido a la información Iniciamos con información del Papa, quien se dirigió a los mexicanos Para decir que México tiene la gran suerte, así dijo él De contar con la Virgen de Guadalupe Y alentó a todos los mexicanos a que sigan siendo guadalupanos En un video difundido por Héctor Sulaiman Saldívar Miembro fundador de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes en México En esta grabación, el Papa recordó sus visitas a México Una antes de ser pontífice y otra en 2016 En su viaje apostólico y dice Cuando estuve sentado mirando a la guadalupana Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta Así lo recuerda el Papa en el video El Papa Francisco afirmó que Jesús nos dice que la fuente de todo es el amor Y aseguró que el Señor vendrá y nos preguntará ante todo sobre el amor Así lo expresó en sus palabras previas al rezo del ángelus Frente a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro en el Vaticano del domingo El Santo Padre señaló que el Evangelio Tomado de Marcos 12.28.34 Nos habla de una de las muchas discusiones que Jesús tuvo en el Templo de Jerusalén En la que un escriba le pregunta ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús responde poniendo juntas las dos palabras fundamentales de la ley mosaica Amarás al Señor, tu Dios y amarás a tu prójimo Recordó el Papa En más del Papa, de manera sorpresiva, visitó el pasado martes a Emma Bonino Política y exministra italiana de 76 años Reconocida por su activismo a favor de la legalización del aborto Tras su encuentro con los docentes de la Pontificia Universidad Gregoriana Francisco se dirigió a la residencia de la que fue líder el Partido Radical Italiano Situada en el centro de Roma Donde se recupera tras una reciente hospitalización por problemas cardíacos respiratorios Por un cáncer de pulmón que padece desde hace años Emma Bonino Francisco incluyó a un arzobispo italiano en la lista de los nuevos cardenales Que creará en el consistorio del próximo 7 de diciembre en el Vaticano El Papa Francisco anuncia haber incluido entre los nombres de los nuevos cardenales Que serán creados en el curso del próximo consistorio del 7 de diciembre A su excelencia Domenico Bataglia Arzobispo de Nápoles de 61 años En otras noticias Francisco visitó la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma Institución confiada a la Compañía de Jesús Para abrir el año académico en el marco de la reciente incorporación Del Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental El Papa se dirigió a los docentes para reflexionar acerca del papel de la Universidad Gregoriana Y cuestionó a los presentes ¿Se han planteado la pregunta de a dónde están yendo o por qué hacen las cosas que están realizando? Es necesario saber dónde se está yendo sin perder de vista el horizonte Que une el camino de cada uno con el fin actual y último E indicó que la visión y conciencia del fin impiden la cocalización de la espiritualidad Así dijo, cocalización Lamentando que son muchos los discípulos de la Coca-Cola espiritual Así habló el Papa El 12 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos El Santo Padre rezó de forma especial por los no nacidos en el Jardín de Los Ángeles En el cementerio laurentino de Roma Esa sección de cementerio está dedicada a los niños que no pudieron nacer Según informó Vatican News El sitio web oficial de Noticias del Vaticano El Santo Padre llegó al lugar sobre las 9.45 Ahí tuvo un momento de oración en silencio Y un encuentro especial con Estefano Padre de uno de los niños enterrados en el lugar Quien le entregó una carta y le compartió brevemente unas palabras Francisco celebró el pasado lunes la Santa Misa En sufragio por 7 cardenales y 116 obispos fallecidos en el último año Desde el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro del Vaticano En su homilía reflexionó sobre las últimas palabras que dirigió el Señor A uno de los dos crucificados que estaban junto a él No es un discípulo el que las pronuncia No es uno de aquellos que siguieron a Jesús por las calles de Galilea Y compartieron con él el pan en la última cena El hombre que se dirigió al Señor es en cambio un malhechor Uno que lo encuentra solo al final de su vida Uno cuyo nombre desconocemos Así lo dijo el Papa El Santo Padre reflexionó sobre la labor de la Iglesia en favor de los más pobres y marginados Durante una audiencia en el Vaticano con los participantes del tercer encuentro de Iglesias Hospital de Campaña La Fundación de Mensajeros de la Paz en España Al inicio de su discurso pronunciado desde el Palacio Apostólico del Vaticano El Santo Padre destacó tres elementos esenciales Anunciar a Cristo Reparar las desigualdades del tejido social Y sembrar esperanza El Papa Francisco les invitó a denunciar con su apostolado la desigualdad A veces tan grande entre ricos y pobres Esto según el Pontífice No es lo que Dios quiere de la humanidad Y en justicia Estas requieren ser resueltas En otras noticias La Iglesia Católica se ha movilizado para ayudar a las víctimas de las graves inundaciones Que han sacudido Valencia y otras zonas del este de España Y que hasta el momento han dejado al menos 214 fallecidos y cientos de desaparecidos Caritas Española y Caritas Valencia Han habilitado cuentas bancarias para canalizar donaciones económicas Que ayuden a las parruquias en las zonas más afectadas Por la depresión aislada en nieves altos Además el arzobispo de Valencia Ha destinado la colecta del Día de la Iglesia Diosesana Del 9 y 10 de noviembre A las parruquias afectadas En el Líbano Un convento de las Hermanas del Buen Socorro Ha abierto sus puertas Para acoger a más de 800 personas Que han sido desplazadas por los bombardeos israelíes Según la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Estas religiosas trabajan para ofrecerle a los refugiados No solo albergue Sino comodidad y apoyo Las 15 religiosas que habitan en el convento Pertenecen a la Iglesia Católica de Rito Greco Melquita Allí cientos de libaneses encontraron un lugar seguro La mayoría musulmanes La violencia de la guerra Que ha empeorado en las últimas semanas Obligó a las hermanas A recibir a los más vulnerables En otras noticias Pues es una noticia que como que nos da esperanza Porque mire El padre Etienne Kern Rector del Santuario de Parelemonial Donde el Sagrado Corazón de Jesús Se reveló a Santa Margarita María de Alacoque Afirma que la encíclica Dilexit Nos Puede reconciliar A los que están algo desestabilizados Por el Magisterio del Papa Francisco Así lo dijo en declaraciones a Vatican News En las que aseguró que esta encíclica Es la clave del pontificado de Francisco Y es aquí el resumen informativo De la Semana del Vaticano y Europa Más adelante no se pierda Lo acontecido en América y México Hagamos un enlace con Radio Vaticana La Radio del Papa Para escuchar las palabras en español Del Santo Padre En la audiencia del pasado miércoles Radio Vaticana La Radio del Papa Queridos hermanos y hermanas Hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo Y la oración cristiana El Espíritu de Dios Es al mismo tiempo objeto y sujeto De la oración Es objeto cuando rezamos para recibirlo Lo pedimos, lo invocamos Por ejemplo La Iglesia lo implora en la Santa Misa Para que descienda Y santifique el pan y el vino Y es sujeto cuando Él mismo Es el que reza en nosotros Ayudándonos en nuestra habilidad Porque como dice San Pablo No sabemos orar como conviene De este modo El Espíritu Santo se revela en la oración Como parácrito Es decir, abogado Y defensor Que intercede ante el Padre Para que podamos gustar la alegría De su misericordia Pero además de interceder por nosotros El Espíritu Santo nos enseña A interceder por los hermanos Y esta oración de intercesión Agrara a Dios Porque es gratuita Y desinteresada Cuando rezamos por los demás Y los demás rechan por nosotros La oración se multiplica Saludo cordialmente A los peregrinos de lengua española En este tiempo De preparación al jubileo Pidamos al Espíritu Santo Que interceda por nosotros Para que seamos peregrinos de esperanza Y dispuestos a seguir siempre a Jesús Que es el camino, verdad y vida Que Dios los bendiga Y la Virgen Santa los cuide Muchas gracias Radio Vaticana La radio del Papa Esos son los detalles De la catequesis impartida por el Papa El pasado miércoles Con ocasión de la audiencia general ¿Tú qué dices Marisa? ¿Los perros van al cielo o no? ¿Y los gatos? Los gatos Los gatos sí Pero los perros Ay no Los perros son un amor Bueno Los perros y los gatos van al cielo ¿Tú qué dices? Le pregunto esto Porque Conversé con el Padre Alberto Anguiano Rector de la Universidad Pontificia de México Sobre la salvación Sobre la vida eterna Sobre alcanzar el cielo ¿No? Sí Y entonces él Dijo Ponle de título Los perros van al cielo De eso hablaremos Después de una pausa En la entrevista Conversaré con el Padre Alberto Anguiano El tema central Pues es La salvación ¿No? La vida eterna La gloria celestial Volvemos con esto Después de una pausa Queremos conocer su opinión Contáctenos en nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer Punto com Ya estamos Regreso Queridos amigos Busca al Padre Alberto Anguiano Rector de la Universidad Pontificia de México Lo busqué allá En la Universidad Pontificia de México Allá lo entrevisté Acerca de la salvación Y la vida eterna ¿No? Y como le decía Dicho de otra manera Los perros van al cielo Así que le entrego Enseguida Esta entrevista Que le hice al Padre Alberto Comencé por saludarlo Y por agradecerle Que nos haya recibido Allí en la Universidad Padre Alberto Qué gusto Roberto Igualmente Mucho gusto Muchísimas gracias Por invitarme a tu programa Siempre Y un saludo A toda tu audiencia Invítanos a la Universidad Pontificia Claro, desde luego Las puertas están abiertas ¿Podemos ir a hacer un programa ya? Sí, bienvenido Te voy a hacer mi casa Te lo voy a tomar en sí Por supuesto Ya lo sabes Gracias Ahí te esperamos Que estás en remodelaciones Estamos en obra Estamos en obra Tenemos en la universidad Pues prácticamente Una construcción Que ya Topa el límite De lo que podemos construir Sin embargo Pues todavía Estamos remodelando La parte antigua No construimos Pero sí estamos remodelando A ver, vamos Hacemos un programa ya Y nos enseñas Perfecto Todo lo nuevo Sí, para que conozcan Claro ¿Los perros van al cielo? Interesante pregunta Yo creo que más de uno Se hace esa pregunta Porque hoy ha crecido mucho El afecto a la mascota Al animal de la casa Al animal doméstico Y ese afecto Crea un vínculo tan particular Que cuando se rompe el vínculo Porque naturalmente Pues muere la mascota La pregunta es ¿Y qué va a pasar ahora? Sí Va al cielo Tú decías muy bien Ahorita al iniciar el programa Que estamos tratando La cuestión del sentido de la vida Y para nosotros los creyentes Hablar del cielo Es hablar del corazón De la teología Porque ¿Qué es la teología? La teología es la reflexión Sobre Dios Pero Dios no es Un objeto material No es algo De lo que nosotros Podamos tener Experiencia a través De los sentidos No podemos verlo En un microscopio Así es Entonces Para decirlo En términos simples Dios no es un objeto físico Y si usamos ahora Una terminología Más técnica Más filosófica Tendríamos que decir Tendríamos que decir Que Dios es un objeto Metafísico Es decir Una realidad Que está más allá De esta realidad física De esta realidad Material La teología Trata Sobre estas realidades Que no son tangibles Que no son Perceptibles Por los sentidos Siendo así Entonces Cuando nosotros Nos preguntamos Por ejemplo Si un perro Va al cielo Entonces Naturalmente Estamos poniendo El dedo en la llaga Estamos tocando El corazón De la teología Entonces En el sistema De materias De la teología La escatología Es una parte Ciertamente Es una parte Pero Como disciplina O sea Hay una materia Hay una ciencia Dedicada solamente A esta cuestión La escatología Es lo que está más allá De aquí Así es Podríamos Podríamos referirnos Por ejemplo Al significado Etimológico Del término La palabra Viene del griego Es jatón Y la palabra Es jatón Se refiere A lo último Y bueno Todavía en español Lo último Puede tener también Varios matices De significado Lo último Por ejemplo Cronológicamente Pero lo último Hace también Referencia Por ejemplo A lo más novedoso A lo nuevo Como cuando se dice Coloquialmente Estás al último Grito De la moda Mi último libro No es que sea el último Es que sea el más reciente Ajá Cronológicamente A lo mejor es el último En una serie de libros Publicados Pero Lo último También significa No simplemente Lo que viene al final Sino lo que es nuevo Ajá Ajá Esos son los dos significados Y creo que El más propiamente Teológico Tiene que ver Tiene que ver con La novedad O sea Cuando hablamos De escatología Nos estamos refiriendo Sí A lo que está Al final Pero que representa Una absoluta novedad Entonces Por ejemplo El retorno de Cristo Por ejemplo El retorno de Cristo Su parucía Su parucía Es algo Novedoso Porque no lo ha hecho Ajá Y también está más allá Claro Es completamente Algo Nuevo Con respecto Al decurso Del tiempo Es algo En ese sentido Disruptivo Pero forma Parte también De esta historia Como su culmen Como el culmen De la historia Entonces Cuando hablamos Nosotros De la escatología Repito Estamos hablando Del corazón De la teología ¿Por qué? Porque nos referimos A la novedad Que representa Para nosotros Absolutamente El mensaje cristiano El mensaje de Cristo El mensaje de Cristo No solamente Se refiere A aquello que viene Después de esta vida Sino Aquello que podemos Ya anticipar En esta vida O sea Es La novedad de vida La podemos ir Experimentando ya aquí Desde ahora Con la esperanza De que esto Culmine más allá De este mundo ¿Qué? O sea Nos estás diciendo Que el cielo Puede comenzar aquí Así es Exactamente O sea Que no Era esperar A morir Así es Para estar en el cielo Así es Pero entonces El cielo está aquí También padre Digo si dices Que es una realidad Novedosa Y más allá Pero que puede Empezar a vivirse ya Así es Buena pregunta Roberto Buena pregunta ¿Qué es el cielo? Fíjate que Alguna Alguna vez A propósito Otra vez Del tema De las mascotas De los perritos De los gatitos Me escribió Un vecino Conocido Allá de Monterrey Por Whatsapp Me comparte Su pena Estaba Bastante triste Porque se le ve Muerto Kelly Su perrita Y entonces Me pregunta Que si Kelly Va al cielo Tal cual Él buscaba Un consuelo ¿No? Así es Así es Sí porque hay Un afecto Depositado ahí En la mascota Y es un vínculo Roto Y entonces La pregunta Es Si este vínculo Se puede prolongar Si puede Perdurar Entonces bueno La respuesta Para mí Fue simple Pero quizá No del todo clara Porque yo le dije Kelly Está In the sky No in heaven Claro Mira En inglés Tenemos esta distinción Ajá The sky Heaven Así es Ajá Sí porque En la lengua inglesa Entonces existe La posibilidad De hacer la distinción Del cielo Como aquello que vemos Allá arriba Donde está la luna Donde está el sol Donde están los astros Eso es el cielo Pero no precisamente Es heaven Ajá Porque Cuando hablamos De heaven Nos estamos No refiriendo A esa realidad Material y física Sino nos estamos Refiriendo Más bien A esta realidad Personal Que busca Trascendencia A eso nos estamos Refiriendo Cuando hablamos De heaven Esto es el cielo Y en ese sentido Muchas religiones Muchas culturas Han pensado En una vida Después de esta Basta Basta hablar Por ejemplo De los mismos Egipcios ¿No? Y sus pirámides Así es Hasta los gatos Fíjate Ahí están Los gatos Van al cielo Egipcio ¿No? Así es Y de hecho Creo que Desde el punto de vista Antropológico Los hallazgos De enterramiento Son muy significativos Para datar Precisamente El inicio De la especie Humana Porque en los Enterramientos Ahí donde hay Un esqueleto Humano Junto al esqueleto Se encuentran Por ejemplo El polen De flores Algunos objetos Que quieren honrar Al difunto Entonces Aquí estamos Ya No simplemente Ante un cadáver Sino ante El homenaje Dado A un cadáver Y eso está hablando De la capacidad Simbólica Del ser humano De este animal Que se distingue De los demás Precisamente Porque Su afecto Lo simboliza Y eso Y eso Data el comienzo De nuestra especie Pero Es tan original Como tan actual O sea Hoy día En la casa La esposa Se puede referir A su esposo Diciéndole Cielito Mi cielito ¿No? ¿Qué quiere decir Cielito? Claro Claro Mi paraíso Mi todo Aquello Aquello Que Mi para siempre Aquello que Análogamente Tiene que ver Con lo grande Con lo inconmensurable Porque el cielo Pues Levantamos la mirada Parece infinito No tiene principio No tiene fin Es ilimitado Como el amor Que yo tengo Por una persona ¿No? Entonces Es cierto Que En el primer Enterramiento En la primera Sepultura En el primer Funeral Ahí tenemos Al primer hombre ¿Es cierto? Podemos decir Que O sea Hay indicios De que estamos Ante un testimonio Arqueológico De De los comienzos De la especie Humana Porque Lo repito El hecho De encontrar Por ejemplo Polen Flores Junto a Un esqueleto Está significando Que había un grupo De personas Que al perder A este ser querido A este Miembro del grupo Le lloran Se duelen Por su Por su partida Y entonces Expresan Lo que sienten Con una flor El sentimiento Del amor Que es invisible Que es inmaterial Se materializa Por ejemplo En una flor Entonces Todo esto Que es tan Humano Es al mismo tiempo Tan divino Porque Volvemos al punto De partida De que trata La teología De Dios Y que es Dios Lo intangible Lo que no se puede Materializar Lo que no se puede Tocar Como el mismo Amor humano Que es divino Precisamente Porque es inmaterial Es intangible Y claro Hoy día Las personas Pues expresan También este afecto Con los animales Entonces Para Alberto ¿Qué le contestaste Al vecino? ¿Kelly Está En el Sky O Kelly Está En el Heaven? Bueno sí Yo le decía Está en Sky No en Heaven Para decir Como El Perrito Materialmente Se integra Otra vez Pues Al cosmos Como nosotros mismos Cuando al morir Nos integramos A la tierra De donde venimos La palabra Humano Viene directamente De latín Humus Que significa Precisamente Tierra Y en Arameo En hebreo Adam Pues viene De Dam Que significa Rojo Adama Que es la tierra Roja El barro Entonces ¿Quién es Adam? Adam es el terrestre Es el que está Hecho de tierra Y ahora Con una expresión Moderna Y hasta Poética Podemos decir Que tanto El perro Como nosotros Somos Polvo De estrellas Efectivamente Tenemos una Constitución Biológica Química Que no es Ajena Al cosmos Entonces Creo que Debemos de Hacernos Conscientes Que aunque Los seres Humanos Efectivamente Somos En la Escala Animal La cumbre Somos Sin embargo También Animales Compartimos Una Identidad Y esta Identidad Tiene que ver Precisamente Con las Emociones Creo Que en la Cultura Contemporánea Este Afecto Por los Animales Es un Síntoma De De cuánto A lo mejor En otras Épocas Reprimimos Mucho También Nuestras Emociones Con el Propósito De ser Más Racionales Pero Fundamentalmente Nuestra Convivencia Tiene que ver Con emociones Yo creo Que si Si en Verdad Nosotros Nos comportáramos Racionalmente Creo que Un papá No tendría Que repetirle Tantas veces A su hijo Lo que quiere Que haga Cómo se Siente Entenderíamos Fácilmente Porque La razón Es clara Es objetiva Pero En la relación Interpersonal Tienen que ver Mucho Las Emociones Y a veces Es más fácil Lidiar Con Con un Animalito Que puede Recibir Bien Nuestras Emociones Y sobre todo Que nos ayuda A experimentar Compañía Yo creo Que una mascota Sirve para eso Para experimentar Compañía Protección También Y el afecto Ay Me está gustando Tanto esto Pero tengo que poner La nota discordante Porque tenemos Que llegar a algo Claro Ahí te voy Ni modo Los malos Van al cielo Bueno Tanto como Para que nosotros Respondamos Directamente A la pregunta Si o no Digamos Lo dejamos Al juicio De Dios Sabemos Que Lo que Lo repito Lo que Va a trascender Es todo Aquello Que tiene Que ver Con el Amor Con el El bien querer De los demás Esto es lo que Trasciente Esto es lo que Va más allá No pensemos Entonces Por ejemplo En una condenación Impuesta Como un castigo Sino más bien Por eso decíamos Ya en vida Nosotros Nos estamos Condenando En la medida Que nos aislamos En la medida Que renegamos De los demás Precisamente Porque No vamos Pensando Aquello que Sentimos O sea El infierno Entonces No es punitivo Es consecuente Así es Continúa En lo que Estabas Así es Como el cielo También Como el cielo También Y creo que No hay experiencia De cielo Sin Sin purificación Hoy la gente También en la Devoción Tiene muy Claro Que hay Más allá De esta vida Un estado De purgación De purificación Y esta purificación Para mí Es 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 clara En el relato De Lucas 15 Aquel hijo Que se va De la casa Cuando Se hace Consciente De su propia Necesidad De su indigencia Y decide Volver a la casa Del padre Está dispuesto A que el padre Le dé Un recibimiento Punitivo Que me castigue Que diga Que yo no soy Su hijo Que me trate Como un esclavo Como un sirviente Porque la mentalidad Punitiva Tiene que ver Con esta lógica De equidad En donde Yo recibo Aquello que me merezco Si el hijo Pródigo Está pensando Yo me puse En esta situación Yo me he condenado Yo me lo merezco Pero que te parece Que cuando lo recibe El padre No lo va a paliar Lo abraza Lo besa Esta es una experiencia Que purga Que purifica Porque es doloroso Reconocer Que soy Absolutamente amado A pesar de De mis contradicciones De mis faltas Y no tengo que hacer nada Por merecer amor Esto duele Esto cala O sea Ese purgar No es otra cosa Sino alcanzar La madurez En el amor Así es Que no había alcanzado Darte cuenta Que No has podido Corresponder A un amor Que se te ha dado De manera incondicional Gratuita Wow No, no Esto es Too much O sea Ya Heaven Y Sky Ya se Que Padre Está sucediendo Lo que yo no quería Que ya se nos fue el tiempo Pero mira Ya tendremos tiempo Todo el Heaven Ya tendremos todo el Heaven Así es Yo doy gracias a Dios Por tu presencia hoy aquí Igualmente a tu amistad Gracias Padre Alberto Gracias igualmente Y así termina esta entrevista Que le hice al Padre Alberto Anguiano Allí en la Universidad Pontificia De México Pues sí En efecto El Señor vino Para rescatar a la humanidad Y no solamente a la humanidad Sino Personalmente A cada uno De nosotros Hacemos una pausa Queridos amigos Y regresamos con Noticias de América Y de México Haga suyo este espacio Le invitamos a enviar sus sugerencias Y opiniones A nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa Arroba Pericreer Punto com Ya estamos de regreso Queridos amigos Ahora para darle a conocer Los sucesos Lo que ha ocurrido En México Y en el continente americano Nuevamente Sea usted Bienvenido a las noticias Del 17 al 24 de noviembre Iglesias y monumentos De unos 20 países Entre ellos Brasil Chile Colombia Y México Serán iluminados de rojo Como acto de solidaridad Y para centrar La atención mundial Sobre la persecución De los cristianos Se trata De la semana roja Que lleva adelante La fundación pontificia Ayuda a la iglesia Necesitada Desde el 2015 Cuando su oficina En Brasil Iluminó la famosa Imagen del Cristo Redentor En Río de Janeiro Desde entonces Se han ido sumando Más países Y para este año Se contará Con la participación De España Portugal Eslovaquia Italia Filipinas Entre otros En noticias de México En las vísperas De la conmemoración De los fieles difuntos Se inauguró En la Basílica De Guadalupe El memorial Papa Francisco La noche Del 1 de noviembre Se trata Explicó La arquidiócesis Primada de México De un proyecto Multiplataforma Que busca Conservar La memoria De nuestros difuntos Y generar propuestas Para beneficiar A los ancianos Vulnerables También apunta A ser Una muestra Concreta De la transmisión De la fe Entre las nuevas Generaciones La conferencia Episcopal De Colombia Expresó Su conden Al atentado Cometido Contra una estación Policial En el poblado De Guapí En la costa Del Pacífico De ese país El pasado 12 de noviembre Producto De la explosión Resultaron heridos Dos policías Y los daños Alcanzaron Viviendas Vecinas La casa Y la curia Episcopal Del vicariato Apostólico De Guapí Y la alcaldía En un comunicado La conferencia Del episcopado Expresó A toda la comunidad De Guapí Su más profunda Solidaridad Y apoyo En este momento De prueba Ante los avances De la violencia En noticias De Costa Rica La conferencia Episcopal Del país Se manifestó En contra De una iniciativa Que propone Obligar a sacerdotes A revelar La información Confiada Por un penitente En casos De delitos sexuales Contra menores De edad Y personas Con discapacidad El proyecto Fue presentado Por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez Jefe de fracción Del Frente Amplio Y miembro De la Comisión Permanente Especial De Derechos Humanos De la Asamblea Legislativa También busca Modificar el artículo 206 De aprobarse Se reconocería Que los ministros Religiosos Personal Médico Abogados Notarios Funcionarios Públicos Entre otros Pueden abstenerse De declarar Sobre los hechos Secretos Que hayan llegado A su conocimiento La Compañía De Jesús En Chile Informó Que el sacerdote Alejandro Lungueira M. Fue declarado Inocente Y sobreseído Definitivamente En una causa Del presunto Abuso Contra un menor De edad El fallo Estuvo a cargo Del séptimo Juzgado De garantías De Santiago Y con fecha 18 de octubre Se decretó El sobreseimiento Del padre Longueira En el proceso Judicial Que databa De 2019 Aunque la denuncia Había sido Provisionalmente Archivada En mayo De 2021 En abril Del 2023 El abogado Del sacerdote Solicitó Su reapertura Por contar Con antecedentes Relevantes Para aportar A la investigación Y que permitieron Descartar los hechos Y probar Su inocencia En noticias De Bolivia Los obispos Del país Se han pronunciado Ante la situación Caótica Y preocupante Que atraviesa El país A raíz De los bloqueos Al tránsito Que han generado Desabastecimiento Tensiones políticas Y violencia En un mensaje Firmado Por la Secretaría General De la Conferencia Episcopal Boliviana Los obispos Demandan Medidas justas Claras Y precisas Que devuelvan La paz Al país Los bloqueos Que se llevan A cabo En puntos De Bolivia Como Cochabamba Potosí Oruro Y Santa Cruz Tuvieron su punto De partida En las protestas Por la situación Económica Por la que Atraviesa El país Fue nombrado Monseñor Lisandro Rivas Nuevo obispo De la diócesis De San Cristóbal En Venezuela En una entrevista Con la agencia Asiprensa El hasta ahora Obispo auxiliar De la arquidiócesis De Caracas Reflexionó Sobre su nueva Misión pastoral Este nombramiento Como sexto Obispo De la diócesis De San Cristóbal Se convierte En una oportunidad Para ser un obispo En salida misionera Especialmente En el contexto De la sinodalidad Es una iglesia Particular Muy importante Que ha cumplido 102 años De existencia Afirma Monseñor Rivas Monseñor Rivas Expresó Que las nuevas Plataformas De comunicación Deben orientarse A ser herramientas Para evangelizar Integralmente En más noticias De México La diócesis De Cancún Chetumal En Quintana Roo Alertó A los fieles Católicos Sobre la presencia En la región De la fraternidad Sacerdotal San Pío X Conocidos Como Lefebristas Señalando Que sus celebraciones No están autorizadas Por no estar En comunión Con la iglesia Católica En un comunicado Compartido El pasado 30 de octubre Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas Obispo De Cancún Chetumal Aclaró Que la advertencia Se realiza Ante algunas misas Que se ofrecen En salones privados Sin el permiso Correspondiente Por esta razón El obispo Instó a los fieles A buscar la comunión Con la doctrina Católica Y romana Y adherirnos A nuestra profesión De fe Los legionarios De Cristo Informaron Que uno De sus sacerdotes El padre Francisco Aguilar Y cuatro jóvenes Fueron víctimas De un asalto El pasado domingo 13 de noviembre Mientras viajaban En una carretera Del estado De Veracruz Regresando A la ciudad De México Después de acudir A un retiro espiritual De acuerdo Con el medio Local Latinus Los afectados Fueron privados De su libertad Por casi cuatro horas Y tras ser despojados De sus pertenencias Los delincuentes Los habrían dejado Abandonados Sobre la carretera No obstante Esta versión No ha sido confirmada En información Procedente De Haití Le doy a conocer Que el convento Y el hospital De las misioneras De la caridad Que tenían En la capital De Haití Fueron incendiados Por hombres armados Como un episodio Más reciente De la violencia Contra miembros De la iglesia católica En la isla De acuerdo A Vatican News Ninguna de las religiosas Resultó herida Durante el saqueo E incendio De las instalaciones Que ocurrió La noche Del 26 de octubre Durante el que Fueron despojadas De las medicinas E implementos médicos Pues saben A quien afectan No a las Misioneras De la caridad De la madre Teresa De Calcuta Sino a todos Los niños Y ancianos Y enfermos Que ellas Cuidan Y atienden El arzobispo De Nuevo York El cardenal Timothy Dolan Recordó El origen Cristiano De Halloween Que se celebró El 31 de octubre Y explicó Su estrecha relación Con la víspera De la solemnidad De todos los santos Del 1 de noviembre Hoy es Old Halloween Eve Que se acortó A Halloween ¿Por qué? Porque mañana Primero de noviembre Que comienza Al atardecer De hoy Es día De todos Los santos Explicó El purpurado Estadounidense En un video Publicado En su cuenta De X El cardenal Dijo Que Hallows Es una palabra Que significa Gente sana O santos Que al igual Que Halloween Hay otras fiestas De la cultura Secular Que también Tienen un origen Cristiano Como San Valentín No podemos Olvidar Eso Y hasta aquí Las noticias De América Y de México Usted ha quedado Ya bien informado Ahora escuchemos El editorial De la de hoy Los escribas Y la viuda Estando en el templo De Jerusalén Jesús quiso enseñar A quienes le escuchaban Con agrado Que evitaran Vivir la religiosidad A la manera De los escribas Protagonistas De un espectáculo Armado Sobre un escenario En el que hacían lucir Una simulada santidad De la que En realidad Carecían Se ocupaban De todas Las cosas Materiales Pero descuidaban Lo que le corresponde Al espíritu Decía también En su instrucción Guárdense De los escribas Que gustan Pasear Con amplio Ropaje Ser saludados En las plazas Ocupar Los primeros Asientos En las sinagogas Y los primeros Puestos En los banquetes Y que devoran La hacienda De las viudas Socapa De largas oraciones Esos tendrán Una sentencia Más rigurosa Jesús A la cabeza De los grandes Maestros De la humanidad Vino a consolar A los afligidos Pero también A afligir A los consolados Aquellos Que tal como Los escribas Se tenían A sí mismos Por venerables Él sí Ha llorado Todas nuestras Lágrimas Y ha sonreído A todas Nuestras ofrendas Fue mucho más Que una revolución Por la que El mundo Clamaba Y en su voluntad Siempre estuvo A hacer ver La verdad A todos Jesús fue El principio De un nuevo Reino Sobre la tierra El único Que ha de Perdurar Por siempre Quiso el Señor Tomar un descanso Y se dirigió Al atrio De las mujeres Desde donde Tuvo ante sí A través De la puerta oriental El panorama Del monte De los olivos Y a sus pies A la izquierda La sala Del tesoro A lo largo De esta Había trece cepos En forma De trompetas En que los fieles Depositaban Sus limosnas Jesús se sentó Frente al arca Del tesoro Y miraba Cómo echaba La gente Monedas En el arca Del tesoro Muchos ricos Echaban mucho Llegó también Una viuda pobre Y echó Dos moneditas O sea Una cuarta parte De las Entonces Llamando A sus discípulos Les dijo Les digo De verdad Que esta viuda pobre Ha echado más Que todos Los que echan En el arca Del tesoro Pues todos Han echado De lo que Les sobraba Esta en cambio Ha echado De lo que Necesitaba Todo cuanto Poseía Todo lo que Tenía para Vivir Jesús Vio cómo Llegaban Personajes Acaudalados Que vaciaban El contenido De sus Arcones Repletos De monedas Que al ir Cayendo Hacia dentro De las Arcas Cantaban Una melodía De metales Atropellándose Unas a otras Entre los Cuernos De la abundancia De bronce Que ligaban El subsuelo Del edificio Sagrado Con el pavimento Del exterior De pronto Se presentó Una viuda pobre Que quiso Entregarle Su ofrenda A Dios A la tarde De su vida Su existencia Se había vuelto Pesada Porque ella No tenía Esposo Ni hijos Que la ampararan Ni patrimonio Ni medio Alguno De sustento Su única Posesión Era un par De monedas Con las que Podría adquirir Ese día Un pan Y un poco De aceite De olivo Para darle Sabor Y para el día Siguiente No tenía Nada más Ya frente Al arca Del tesoro La pobre Mujer Tuvo que elegir Entre comer O agradar A Dios Y recordó El primer Mandamiento Del decálogo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Entonces apretó Con su mano Enjuta Ambas monedas Para hacer de ellas Una misma ofrenda Aunque juntas No sumaban Ni siquiera Una cuarta parte De lo mínimo A presentar En el templo Esas monedas Esas monedas Eran La insignia De una vida Que aspiraba A Dios El impulso Del corazón De una hija De Dios De una anciana Viuda Pobre Dueña De un corazón Que custodiaba Con abnegación La mayor riqueza El amor A Dios Por encima Del amor A sí misma Sus manos Soltaron La pequeña Ofrenda Que en cuanto La vio Jesús No cayó Hacia las arcas Del templo Sino al fondo De su corazón Convertido En altar De la ofrenda Para quedarse Allí para siempre Pues ella Ofreció a Dios Más de lo que Él había recibido De todos Los que decían Amarlo Porque la ofrenda No vale Por su cantidad Sino por la voluntad Y el amor De quien la ofrece Contrasta La religiosidad De la viuda Con la religiosidad De los escribas Porque en tanto Que muchos suelen Dejarle a Dios Lo que les sobra Que son las migajas De su amor Ella le ofrendó Un corazón Inflamado De amor Y le entregó Cuanto ella era Sin restricciones Cuanto tenía Sin condiciones Mientras se repetía Para sus adentros Todo para Dios Nada para mí Y hasta aquí El editorial del día De hoy Y hasta aquí También termina Nuestro programa Muchas gracias Por habernos escuchado En otra emisión Más del Pulso Del Papa Nos escuchamos La próxima semana Yo también le agradezco A usted el favor De su atención Y cierro este programa Pues manifestando Mi alegría Por el triunfo Electoral De Donald Trump Ya sé que Tal vez a usted Le caiga mal Por su Cerrazón Hacia la migración A su país Pero Es un hombre Conservador Es un buen cristiano No es un progresista Pondrá fin Seguramente A la guerrita Esa que se traen Los israelitas En la tierra santa Pienso también Que Pondrá Límites Al Narcotráfico En México Por lo tanto Pues yo Elevo una oración Pidiendo a Dios Que ilumine Y que guíe A Donald Trump A partir de que Asuma la presidencia De su país El 20 de enero Por el bien de todos Nos vamos Gracias por habernos Acompañado Hemos estado con usted En la redacción Ana Guadalupe Silvestre En los contrarios operativos Miguel Ángel Mejía Y en las voces De la información Marisa Ufarril Y Roberto Ufarril Dios le guarde Hasta luego Y le dejamos La bendición Del Santo Padre Dominus Obiscus Et un Espíritu Tuo Sin nomen Domini Benedictum Et sognum Jesusque Secunum Editorium Nostrum In nomine Domini Qui fecit Cielo Mettera Benedicat Vos Omnipotens Deus Patra Et Filius Et Spiritus Sanctus Amen El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer La actividad pontificia Y los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano CENI Y Vatican Information Services El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer Mundo Católico Presenta El Pulso del Papa Mundo Católico Mundo Católico Mundo Católico